calidad de vida, surgir, ayudarle a clases menos favorecidas. Logré ingresar a las fuerzas militares de Colombia y después de 15 años de patrullar, de andar en la selva, en el monte, pues con los esfuerzos que hice y por rendirle homenaje a mi madre, empecé a estudiar Derecho. Soy contador público, gran colombiano, me gradué en septiembre de 1980. Desde esa época tuve el anhelo de estudiar Derecho, pues objetivo que se vino a cumplir relativamente hace poco. Fue un proceso muy duro porque pues tuve que aplazar algunos semestres por causa del nacimiento de mi bebé, o por problemas económicos. Por cuestiones económicas no continué una especialización, pero pues con unos recursos que de pronto logré obtener, pude hacer el esfuerzo y ingresé a la Universidad La Gran Colombia, donde hoy en día me estoy graduando de la especialización de Derecho Administrativo. Hace 12 años inicié la carrera de Derecho y por diferentes circunstancias de la vida, como el aspecto económico, fue necesario suspender en algún momento. Vivimos en una familia en donde la verdad no nos favorece mucho el sistema económico, pero aún así pues hemos salido adelante y ese es mi sueño, montar mi emprendimiento, tener mi emprendimiento y apoyar a mi familia y a los demás que no han tenido la oportunidad. Bueno, no han tenido esta oportunidad que es tan bonita de ser graduados. Entonces la idea es colaborar con gente de bajos recursos para que no se les pierdan, perdonen la expresión, para que no se les roben sus derechos. Mi mayor sueño es generar empleo, eso quiero, surgir, hacer crecer a mi familia también económicamente. Invito a todos los compañeros militares que de pronto estuvieron o están en la misma situación mía que opten por estudiar, por adquirir una profesión para así mejorar su calidad de vida.